Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Virtual Racing Girona. Yo soy Marco Oliveras y en este vídeo vamos a intentar averiguar si realmente estás en el punto en el que debes dedicar tu tiempo en mirar el setup del coche, intentar tocar las cosas del coche mágicas que parece que te harán ir mucho más rápido, o de lo contrario sería perder el tiempo totalmente porque aún no estás en ese punto. Para mí, para averiguar si estás en ese punto, lo más importante es ver que tengamos los pilares básicos, lo más fundamental del SimRacing, cubierto. Y vamos a repasar aquí en este vídeo las cosas que yo creo más fundamentales que hay que tener bien, bien, bien controladas. No me vale un más o menos, son cosas que hay que tener 100% controladas. Venga, vamos con la primera cosa que hay que tener súper bien controlada, los periféricos. Entonces, tenemos que tener los periféricos correctamente configurados. Tenemos que cerciorarnos de que no hay ningún problema que nos esté limitando, ya sea que el pedal no nos llega al 100% del gas o al 100% del freno, o que no llevamos bien los grados del giro. Lo que sea, cualquier cosa que esté mal configurada que nos puede estar repercutiendo negativamente en pista. Entonces, la primera cosa para mí súper importante que hay que tener clara es todo esto, los periféricos, tenerlos 100% ok. La segunda cosa súper importante es conocerte el circuito. De nada servirá todo lo otro si no te conoces el circuito. Y te lo tienes que conocer bien. Tienes que tener tus referencias de frenada, tienes que saber hacia dónde vienen las curvas, etc. O sea, te tienes que conocer el circuito correctamente. No me vale un más o menos. Más o menos era la derecha, más o menos, no sé qué. No. Tienes que conocerte el circuito al 100%. Hay que dedicar tiempo a rodar en ese circuito para conocértelo. Pero es una cosa que más adelante lo vas a agradecer y te permitirá ir avanzando. La tercera cosa súper importante es que aprendamos a utilizar bien la pista. No puede ser que vayamos por en medio. Por mucho que nos conocemos el circuito, tenemos que aprovechar bien la pista. No hace falta que vayamos a buscar los límites de las sanciones, etc. Pero como mínimo, no vayamos por en medio. Y esto lo tenemos que hacer en todas las curvas del circuito. De nada me vale tampoco que lo hagas más o menos. Que digas, bueno, pues sí, en esa curva lo hago, en esta también, pero en las otras más o menos. No. Tienes que utilizar la pista siempre bien. No te quiero dar más información, porque ya son cosas que te requerirán tiempo. Y son cosas que, pese a ser básicas, hay mucha gente que no las tiene cubiertas y ya está mirando hacia el horizonte en busca de setups que mágicamente le solucionen todo esto. Pero no hay la varita mágica. Hay que trabajar y hay que comenzar las cosas desde abajo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos que vaya sacando y recuerda que puedes apoyar a este canal con el botón de unirse por solo 0,99 centimos al mes. Nos vemos en otro vídeo. Que vaya muy bien. Chao. 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 ¡Gracias!